Cuando miro caer el crepúsculo otoñal Se apodera de mi ser loca ansiedad Inquietud de verte otra vez Y hablarte de mi amor Aunque te pierda después Yo no sé que será esta fiebre de adorar Que la tarde tiene luz al declinar Quiereme más y más que ayer Porque las sombras ya cubren atardecer Inquietud de verte otra vez Y hablarte de mi amor Aunque te pierda después Yo no sé que será esta fiebre de adorar Que la tarde tiene luz al declinar Quiereme más y más que ayer Porque las sombras ya cubren El atardecer Que la tarde tiene luz al declinar Que la tarde tiene luz al declinar Vida dos noches rabiosas Formaron tus ojos de ardiente mirar Y en tu boca delicada Y en tu boca delicada Ganaron más brillo Las perlas del mar O las borrachias O las borrachias de ensueños Callaron tu cuerpo Cuerpo angelical Y la luna enamorada Se estampó en tu rostro Mujer ideal Penas, llantos y tristeza Se desvanece Se desvanece Cuando te ríes Linda Eres tan divina Que es mi consuelo Que tú me mires O las borrachias de ensueños Tallaron tu cuerpo Cuerpo angelical Y la luna enamorada Se estampó en tu rostro Mujer ideal Penas, llantos y tristezas Se desvanece Cuando te ríes Cuando te ríes Y la luna enamorada Se estampó en tu rostro Mujer ideal 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 Aunque a ti te parezca mentira Las cosas del alma Despiertan dormidas Cada instante que paso a tu lado Se impregna mi vida de ti Y a pesar de esas cosas tan grandes Tú sigues sudando de mí ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así? Inerte la expresión en mí Dios solo sabe que mi pensamiento Hay cosas del alma de mí para ti Sobre todas las cosas del mundo No hay nada primero que tú Y a pesar de esas cosas tan grandes Tú sigues dudando de mí ¿Qué culpa tengo yo de haber? Nacido así, inerte la expresión en mí Dios solo sabe que mi pensamiento Hay cosas del alma de mí para ti Sobre todas las cosas del mundo Cuando no hay nada primero que tú Y a pesar de esas cosas tan grandes Tú sigues dudando de mí Tú sigues dudando de mí La paridez de una manolia Tu rostro de mujer atormentada Y en tus divinos ojos Tú sigues dudando de mí Verdeja de mí Si adivina, 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 adivina Que estás enamorada Dime Si adivina, 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 adivina Habla de tus penas, dime si tu dolor esto ofrece amor o puede decir. Sueño, sueño, soñaré con el beso que te cautivará rompiendo el pacarán de tu tristeza. Enamorada de lo imposible, rosa que se marchitó. La palidez de una magnolia, de una magnolia, la palidez. Te quise mi vida, mi vida, mi vida, mi vida con mucho cariño, pero hoy todo mamacita terminó. La palidez de una magnolia, de una magnolia, la palidez. Ay, pero chenche, pochenche, chenche, pochenche a la mayala, pero todo mi negra hoy se acabó. Enamorada, enamorada, enamorada de lo imposible, pero rosa, rosita que se marchitó. La palidez de una magnolia, de una magnolia, la palidez. Te quise mi vida, mi vida, mi vida con alma de niño, con alma de niño, de niño valdé. Herido de sombras, por tu ausencia estoy, solo la penumbra me acompaña hoy. Perdido tu amor, perdido tu amor, no podré disfrutar de felicidad. Sin destino fijo, como el humo voy, surcando el espacio, buscándote estoy. Tal vez no te encuentre, quizá te perdí, para siempre, amor. Recordaré tu mirar, tu sentir, no, no lo puedo evitar. Y sufriré, añorando el ayer, no, no te puedo olvidar. Herido de sombras, por tu ausencia estoy, solo la penumbra me acompaña hoy. Perdido tu amor, no podré ser feliz, amor. Recordaré tu mirar, tu sentir, no, no lo puedo evitar. Y sufriré, añorando el ayer, no, no te puedo olvidar. Herido de sombras, por tu ausencia estoy, solo la penumbra me acompaña hoy. Perdido tu amor, no podré ser feliz, amor. Oh, luna, hoy tú vienes a recordarme algo muy profundo. Oh, luna, bien recuerdo. Aquella noche, cuando tenía mi amada entre mis brazos. Oh luna, yo no puedo olvidar A esa mujer que con sus besos me cautivó Oh luna, quiero siempre verte Tan maestuosa como estás en esta noche Oh luna, yo no puedo olvidar A esa mujer que con sus besos me cautivó Oh luna, quiero siempre verte Tan maestuosa como estás en esta noche No sé No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer con este corazón ¿Qué quieres ser de ti? Yo no sé por qué No puede ser así Dime, dime qué debo hacer Si tengo que callar O te voy a esperar Que puedas tú cambiar el modo de sentir Si acaso es un capricho en ti O te voy a esperar con este corazón No sé No sé No sé qué voy a hacer con este corazón ¿Qué quieres ser de ti? Y yo no sé por qué Y yo no sé por qué No puede ser así No sé qué voy a hacer con este corazón No sé qué voy a hacer con este corazón No sé qué voy a hacer con este corazón Lloras 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 Porque estás abandonada Sufres 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 Porque estás Desesperada Cuánta amargura Cuánta amargura Te dejó La vida Toda la dicha Para ti Perdida Sufres 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 al pensar Que la amargura Mata 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 tu hermosura Bien amada Ya No llores tanto Que el destino Queda de dar Un buen camino No estarás Abandonada Mata 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 Sufres, sufres al pensar Que la amargura mata Mata tu hermosura bien amada Ya no llores tanto que el destino Te ha de dar un buen camino Y no estarás abandonada Mata tu hermosura Y no estarás abandonada Mata tu hermosura bien amada 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 No, no debemos callar Hablemos mucho Mata tu hermosura bien amada Si todo lo que tú sabes del amor Lo has experimentado En el momento en que te he besado Si soy primera en tu vida Como primera lluvia en tu corazón De mí, ¿qué te voy a decir? Yo, yo a ti te adoro Tus palabras son como un mensaje de felicidad Y yo que he vivido tanto Hoy quiero hacerte esta confesión Que tú eres tan bien Como primera lluvia que me hizo brotar en mi alma El verdadero amor No sé cómo te atreves a dudar que yo te quiero Si desde que te vi al mismo instante ya me hicieron Me enamoré, me enamoré, me enamoré Tú misma cuando yo te quise hablar tuviste miedo Fue el estremecimiento de ambas partes y mi anhelo Que decidió, que decidió, que decidió Como un milagro de Dios Que tú fueras mía y yo para ti Y mi ansiedad se volcó en tu tierna boca Cuando me besó Era una noche oscura Pero en la locura que nos envolvió Vimos la luna, luceros y estrellas Hasta que el sueño por fin nos venció Por fin nos venció No sé cómo te atreves a dudar que yo te quiero Si desde que te vi al mismo instante ya me hicieron Por fin nos venció Tú, 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 tú misma cuando yo te quise hablar Por fin nos venció 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 Era una noche oscura, pero en la locura que nos entorvió Vimos la luna, luceros y estrellas, hasta que el sueño por fin nos venció Por fin nos venció, la 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 la, por fin nos venció Como un milagro, tú fuiste mía, por fin nos venció Por fin nos venció, la 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 la, por fin nos venció Como un milagro de Dios, tú fuiste mía Volver a quererte de nuevo sería casi una locura Volver a besarte, volver a tenerte, volver a sentir Despertar en mi alma las ansias dormidas Llenas de amarguras, de mirar tus ojos y soñar despierto aquella vez No quiero volver a encontrarte en mi vida, quiero estar tranquilo Quiero que mi alma aún adolorida ya no supara más Déjala que vane en su mundo dormida, déjala tranquila Déjala ignorar por siempre tu existencia Me descansa en paz No quiero volver a encontrarte en mi vida Quiero estar tranquilo, quiero que mi alma aún adolorida ya no supara más Déjala que vane en su mundo dormida, déjala tranquila Déjala ignorar por siempre tu existencia Que descansa en paz No es aventura ni capricho, mi dulce sueño de ilusión Si ya por fin unimos dos almas en un solo corazón Es que estoy tan enamorada Como nunca lo había estado en mi corazón hay fiesta En mi corazón hay fiesta, soy dichosa, soy feliz Tus miradas me parecen dos luceros que se acercan Que se acercan y me besan con un beso nada más Es que al fin la vida quiso que pudiera yo tener Un amor tan verdadero que es mi dicha y mi ilusión Pero es que estoy tan enamorada Como nunca lo había estado En mi corazón hay fiesta, soy dichosa, soy feliz Es que al fin la vida quiso que pudiera yo tener Un amor tan verdadero que es mi dicha y mi ilusión Pero es que estoy tan enamorada Pero es que estoy tan enamorada Como nunca lo había estado En mi corazón hay fiesta, soy dichosa, soy feliz Vuelve otra vez, mi dulce bien A revivir nuestra pasión Ven corazón Ven corazón Ven otra vez Y te daré la vida Te esperaré Te abrazaré Y viviremos felices Olvidando un error Que el momento fatal En desdicha Troco nuestro amor Siempre Siempre pensé Siempre pensé Siempre pensé con pasión Que volviera otra vez A mi lado mujer Para calmar Para calmar mi dolor Y querernos los dos Como siempre soñé Te esperaré Te abrazaré Y viviremos felices Olvidando un error Olvidando un error Que el momento fatal En desdicha Troco nuestro amor Te esperaré 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 con pasión que volviera otra vez a mi lado mujer, para calmar mi dolor y querernos los dos como siempre soñé, te esperaré, te abrazaré y viviremos felices, olvidando un error que el momento fatal en desdicha trocó nuestro amor.